Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí nuevamente, en la mesa de Críes y Cari. Realmente estamos todos aquí un poco especulando, no sólo nos puede pasar. Y bueno, vamos a ver primero la incertidumbre, que uno miraba para Trump, lo que él decía, lo que proponía, pero nunca con la seriedad con que miraba Hillary, en términos de con quién, qué sintan las asesoras, cuáles son sus vínculos y cómo eso va a influenciar sus políticas. Y parece como que Trump era él hablando y diciendo, un poco era eso, pero había por detrás alguna estructura. Y claro, él fue subestimado o dejado de lado como una opción por el establishment, una parte económica, una parte del establishment de los medios de comunicación, y también de los principales think tanks. Uno de los nombres que aparece, ahora aparece menos para secretario de Estado, es John Bolton. Lo interesante es que una política exterior, conducida por John Bolton, de acuerdo a lo que él piensa, lo que escribió y lo que hizo cuando era, fue miembro del Departamento de Estado en la época, en primer gobierno Bush, y fue embajador en las Naciones Unidas en ese mundo. Sería una política exterior totalmente diferente de lo que Trump dijo. Con relación a Rusia, es totalmente antagónico, es una política más intervencionista, pero ¿qué pasa? Trump, eh, Bolton trabaja en el American Enterprise Institute. Y el vicepresidente del American Enterprise Institute dijo en algún momento públicamente en una entrevista que consideraba a Trump un idiota, ¿no? Eh, o sea, ningún think tank de los más importantes apoyó Trump, con excepción de uno que vale la pena tener en cuenta, que no es que lo apoyó directamente, porque como asociación sin fines lucrativos no puede emitir una preferencia, pero le abrió puertas, eh, inclusive Trump en algún momento sugirió nombres para la Suprema Corte que eran los mismos nombres de esa institución, que es la Heritage Foundation, que es una institución muy importante, conservadora, que tiene un programa paralelo, se llama Heritage Action for America, que es un programa de acciones conservadoras, no conservadoras, yo estoy diciendo que no son conservadores, ellos dicen acciones para una América conservadora que van directamente a la administración pública. O sea, tiene una serie de políticas especialistas para trabajar temas de administración pública desde lo que sería una perspectiva conservadora, también en la política exterior, pero más en la política interna. Y claro, Trump es alguien que supo captar el descontento de ciertos sectores, ¿no? Con el establishment, con la globalización, Trump, con su calidad de vida, supo captar ese descontento, ganó y ahora tiene que entregar algo, o sea, tiene que entregar políticas concretas, y no tiene políticas. Y ese vacío interesante que de repente una institución muy poderosa, que tiene gente muy capacitada, con claridad, de lo que sería un gobierno conservador en una serie de aspectos, le aparece como una posibilidad de contar con, no con su grupo íntimo, que no es muy cualificado, sino con un programa listo para gobernar puntos claves de la administración. Y eso pasó un poco, si se acuerdan de Bush, no que no tuviera equipo, pero cuando vino el 11 de septiembre, y había que hacer el concierto, había un grupo de Project for the New American Center, que tenía un proyecto concreto para un momento de crisis donde se necesita, alguien te dice, hay que hacer esto. Y fue cuando ese sector neoconservador, que ya estaba en el gobierno, lo adquirió un poder mucho mayor. Y hay que pensar en esa cuestión de Trump, alguien que no tiene ideas claras sobre qué hacer a partir de lo que él colocó como importante para Estados Unidos en la campaña, y va a necesitar realmente políticas y gente calificada para eso. Y esa situación está apareciendo en la selección de gente para el ministerio, ¿no? Porque el departamento de Estado aparecía Bolton, después Giuliani, Giuliani sería alguien más del perfil de Trump, que como consultor tuvo clientes de Rusia, o sea, no es alguien tan cerrado en ese sentido, pero ya lo están bombardeando. Y hoy apareció la gobernadora de Carolina del Sur, que no tiene nada que ver con política exterior, David Batros, que era de la CIA. Quise que él pueda encontrarse, pero fue a encontrarse con él, ¿no?, para discutir. O sea, eso muestra un poco que no se sabe muy bien para dónde irá la situación. Y hay una cuestión importante que es esa idea de recambio de élites, o sea, nuevas élites que quieren un espacio con un discurso muy anti-establishment, pero que en el fondo es un discurso más resentido, quiero estar ahí, ¿no? Es un discurso calificado, soy contra ese establishment porque es opresor, quiero estar ahí. Y eso aparece mucho con aquella random que colocó como su asesor, de aquellos blogs más de ultraderecha, de la supremacista, ¿no? En el fondo, vencimos a la élite de los medios de comunicación y ahora queremos tener un espacio, ¿no? Entonces, eso genera... no es que Trump sea alguien que, de repente, es contra el libre comercio, o porque él iba a tener políticas contra el libre comercio, de repente puede tener políticas opuestas. O sea, no se sabe muy bien, ahora que llegó al gobierno, él puede adoptar posiciones muy diferentes. Entonces, pensando en América Latina, ¿no? Si no sabemos quién va a estar en el Departamento de Estado, bueno, quién puede estar como subsecretario para asuntos hemisféricos. De repente, se pone alguien como Roger Noriega. El dijo, sí, está de acuerdo con Trump, pero va a tener a alguien que va a estar todo el tiempo pensando cómo revertirlo de Cuba, ¿no? Aunque Trump no sea por principio contra la normalización de relaciones con Cuba, de repente va a poder poner a alguien ahí que está sin oponerse abiertamente, va a estar todo el tiempo buscando formas de comprometer esas... volver atrás. Entonces, es difícil saber, hasta que no se tenga claramente cuál va a ser el gabinete, las políticas. Pero, digamos, yo traje dos slides aquí, porque si uno ve desde Bush hasta Obama, los programas del Departamento de Estado, o sea, los programas que el Departamento de Estado financia en el hemisferio, ¿no? Y, mira, las prioridades, uno se da cuenta que no hay muchas diferencias, o sea, hay una constante. Hay una constante. Y yo no me imagino que Trump, ¿se escucha bien? Yo no me imagino que Trump vaya a hacer un corte drástico, inclusive porque no hay mucho que cambiar. En realidad, como Andrés colocaba inicialmente, América Latina va a ser menos importante o menos prioritaria para Estados Unidos. Pero ya es, ¿no? Desde Bush, yo no lo veo como un problema y no sé si es menos prioritaria porque no es importante, sino porque también es una región que no le genera preocupaciones en términos de seguridad a Estados Unidos. Entonces, eso aparece claramente en el presupuesto, ¿no? No sé si me voy a parar. Vean, ¿me puedo parar? ¿No me va? ¿Por qué no veo de aquí? Este es el presupuesto para el hemisferio occidental, ¿no? Todos los departamentos de Estado, los programas del departamento de Estado, envían para el hemisferio occidental. Hubo un aumento pequeño al final de Bush. Se mantuvo un millón, o sea, 1.584 millones de dólares por año. Eso es menos de lo que recibe individualmente Israel. No es porque es poco, ¿no? Si es poco, es mucho. Es lo que Estados Unidos consideran que es adecuado para sus preocupaciones con la región. Fíjense que los países que reciben prácticamente casi 50% de los recursos, como Colombia, desde el Plan Colombia hasta la iniciativa de Andina Antidrogas, después el programa que Obama estableció con el gobierno, más o menos esa constante. México aumentó aquí al final del gobierno Bush la iniciativa Mérida, ¿no? Es un programa parecido al de Colombia, o sea, para entrenar las fuerzas de seguridad, para combatir el campo de tráfico. Es una preocupación básicamente con seguridad, criminalidad, en el caso de Colombia guerrilla. Bueno, aquí, CARSI, o sea, la iniciativa para América Central, que es un desdoblamiento de la iniciativa Mérida. También las mismas características, ¿no? Entrenar fuerzas de seguridad para combate al narcotráfico. Y la iniciativa del Caribe, que fue anunciada por Obama en la cumbre de Trinidad y Tobago. Esos son los ejes principales de los recursos. Casi 50% va para eso. ¿Qué es lo que Trump puede cambiar? O sea, si se realiza eso de una función masiva de indocumentados, fundamentalmente para esa área, aquí México, América Central y Caribe. Eso es bueno para Estados Unidos. O sea, no es contradictorio con esa preocupación de generar seguridad en esas regiones para que esos países, ese es el objetivo de los programas, para que esos países consigan resolver sus problemas de seguridad. Y Estados Unidos los apoya para eso, esa es su prioridad. Mandar millones de indocumentados de vuelta, ¿no? No será una situación que va a perjudicar ese objetivo permanente, ¿no? Porque no es una cosa de Bush o Obama, es una cosa permanente. Yo no veo que eso vaya a cambiar. Ahora, para que vean que tampoco hay muchos cambios. Yo coloqué por países, ¿no? El presupuesto, pero seleccioné algunos países. Tres países que tenían gobiernos, cuatro, ¿no? Que tenían gobiernos que podrían ser situados de izquierda, más autónomos o antagónicos, en algunos casos con Estados Unidos, para ver en qué medida hubo cambios con Bush y Obama. Y Colombia, que es un país aliado. Bueno, en Colombia ya vimos que la cantidad de recursos es la mayor, ¿no? Ahora, pensemos así. Argentina es un país que recibe muy pocos recursos. Venezuela también y Cuba también. Pero los motivos son diferentes. ¿Por qué? Cuba y Venezuela son países con los cuales Estados Unidos los programas son de Estado-Estado, normalmente. Entonces, son programas de cooperación. Estados Unidos no tiene cooperación con Cuba y con Venezuela fue cortado. Entonces, los programas para Cuba y Venezuela son para la llamada sociedad civil, para financiar grupos que luchan, estoy diciendo el argumento de Estados Unidos, que luchan por la democracia, para que tengan estructura, formación, capacidad de propaganda, etc. Entonces, por eso son programas pequeños en recursos. Argentina no. Argentina es un país de bajo riesgo desde el punto de vista de Estados Unidos. Un país de bajo riesgo. Y son programas que tienen que ver con colaboración con las Fuerzas Armadas, en misiones internacionales, en narcotráfico en términos de aduanas, fronteras. Y hay una continuidad que se quiebra aquí. Este programa desapareció hasta ahora. Es un programa que envolvía la DEA cuando el gobierno de Cristina Kirchner tuvo un problema con la DEA y que la DEA se retiró. Bueno, aquí es el programa para hoy. No sé si va a volver en el próximo presupuesto. Porque estos son presupuestos, el presupuesto de 2015 que está siendo realizado ahora en 2016. En el caso de Brasil. O sea, vean que aquí estuvo Néstor y Cristina Kirchner, no hubo ningún cambio. Después voy a mostrar lo que dicen con el gobierno Macri. Brasil, gobierno Lula, Dilma Rousseff. Brasil, una gran cooperación con Brasil. Brasil, que es un país de perfil diferente de Argentina. Porque aquí entran programas de la USAID, que es de desarrollo internacional para cuestiones de salud, cuestiones de pobreza en Argentina. Es visto como un país que no tiene grandes problemas, entonces no necesita de muchos programas. Pero en Brasil sí hay una combinación de programas y mucha cooperación en ese nivel. aquí aumentó, por ejemplo, por la cuestión de entrenamiento y de las fuerzas de seguridad, por la Copa del Mundo y la Olimpíada, que Brasil tenía que hacer. Y después aquí, de la Development Assistance, que es de la USAID, hay mucha cooperación con la Agencia Brasilera de Cooperación en Estados Unidos, programas conjuntos, principalmente en África. Entonces, estaba Lula, Dilma Rousseff. Eso no hubo ningún tipo de problema en términos de la percepción de Brasil como un país amigo, de colaboración. Y en Argentina, con excepción de este problema aquí, también siempre fue visto como un país con el cual había colaboración. Colombia, ya hablamos. En Cuba, eso que es lo interesante, porque cuando llegó Obama con el discurso que hizo en la campaña de que mejoraría las relaciones con Cuba y con Venezuela, ese era un momento como el actual, por ejemplo. Pensé, ¿cuál será el próximo presupuesto? Porque el presupuesto sale en marzo normalmente. Seguramente el presupuesto para 2009 va a ser muy diferente que el anterior porque llegó Obama y el anterior era Bush, ¿no? Y, de hecho, fue igual. O sea, no cambió nada. Y ahí me explicaron que, justamente, como el presupuesto es hecho en enero, febrero, la burocracia es la misma, no cambió. Entonces, la misma redacción, los mismos programas. Pero bueno, que el año siguiente cambiaría. No cambió tampoco el año siguiente. En Cuba y Venezuela solo cambió después, cuando los recursos, tanto en Cuba como para Venezuela, eran para la sociedad civil, pero ya no colocaban como argumento la necesidad de un cambio de régimen político. Entonces, sí, con Bush, explícitamente se colocaba la necesidad de hacer un cambio de régimen político. Y a partir de aquí ya no. Entonces, lo que yo... Se me acaba el tiempo. Entonces, ¿qué quiero mostrar con eso? ¿Qué margen tiene Trump y qué sentido tiene cambiar esa trayectoria? Están las cuestiones del comercio que ustedes colocan. ¿Qué sentido tiene cambiar esa trayectoria? ¿En qué afectará América Latina el eventual gobierno Trump si todavía no tiene claro cuáles son sus objetivos fuera de la cuestión del NAFTA, de los indocumentados, de la cuestión del muro, pero también está en discusión? Entonces, diría que podemos pensar que es una gran incógnita y desde mi punto de vista, analizando el pasado y la trayectoria de gobiernos republicanos y demócratas, yo no veo que haya margen para un cambio significativo en la política exterior. Claro, hay que preocuparse con Cuba, pero se avanzó mucho en las relaciones en términos de empresarios e intercambios de Estados Unidos y Cuba. O sea, ¿qué interés puede tener el gobierno Trump de ir contra eso? Y la cuestión del libre comercio hay que ver también la política económica. Trump está poniendo personas en el Ministerio de Economía está colocando nombres que son más próximos a Wall Street de lo que estaban con Obama. No va a ser una política, como algunos dicen, va a ser antineoliberal, va a ser mucho más abierta al mercado en ese sentido. Y la Heritage Foundation, la concepción que tiene en términos de economía es supply side economics, o sea, economía por la vía de oferta, que era la política de Reagan y de Bush, de disminuir impuestos para los más ricos, aumentar el consumo de esa forma, estimular el crecimiento. Entonces, ¿en qué medida eso se va a chocar con una política exterior contra el libre comercio, contra la globalización? Entonces, yo creo que Trump como candidato es una cosa y Trump como presidente, que es una persona totalmente pragmática y sin preocupación en cambiar de idea, ¿no? Yo no veo muchos cambios con relación a América Latina. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.